Trate de traerte uno con brillos. Me encanta lo brillante. Me siento un poco como una chica stripper de Las Vegas y me lo probaré. Qué bien, porque me encanta esa vibra. Sí, me encanta el corte, me encanta que es elegante y sexy aquí arriba y luego como de princesa en la parte inferior. Sí. Es lo mejor de ambos mundos, en serio me encanta. Pasó de los 10, lo superamos, lo logramos. Mami picante, guacamole, hecho, vamos. Sabía que todo se sentía bien en este momento y este era mi vestido. Me siento como una virgen. Como la Virgen María.